Un accidente de tránsito fue el que se registró en horas de la tarde este martes en la vía circunvalar exactamente al frente de las canchas municipales. El hecho ocurrió entre una camioneta y una motocicleta que según información de testigos rozó la moto cuando ésta intentó invadirle el carril. La moto terminó impactada contra una palma que tras el golpe cayó al suelo. En el hecho, quien conducía la motocicleta y su parrillero fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, al parecer sus heridas no revisten mayor gravedad.